Hola chicos, gracias a Danny Studios y a un servidor vamos a estar colaborando juntos para un sorteo de uno de mis dibujos. La dinámica es bastante simple y son tres pasos solamente. El primero es seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, Facebook y Youtube, a Danny Studios y a un servidor que en este momento van a estar apareciendo en pantalla. Paso número dos sería comentar por qué te gustaría ganar ese dibujo. Quizá no sea un excelente dibujante o famoso dibujante, pero ya sería curioso saber por qué te gustaría tenerlo. Y el tercero y último paso es tomar captura de los dos primeros pasos y enviarlos por mensaje directo a Danny Studios y a mí, ya sea por Facebook o Instagram. Y nosotros elegiremos a un ganador que va a hacer anuncios en su próximo video, el que se va a llevar mi dibujo. Así que Danny, muchas gracias amigo, estamos en contacto. Y suerte. Espero que participen muchos. Así es amigos, pues lo que vamos a hacer a continuación es una colaboración con un gran artista clascalteca conocido como Seven Art. Cuéntanos amigo, para este tipo de arte, ¿qué fue lo que te motivó o te impulsó? ¿Fue acaso que acudiste a clases de estudio o fue un don que tú tienes? Cuéntanos. La verdad es un don porque ya que no he asistido a alguna escuela o algunos cursos y también me he alimentado de videos que he visto y seguir a grandes artistas que me motivan. Eso fue lo que me motivó a hacer este tipo de dibujos ya a estas alturas. ¿Aplicas la misma técnica de color y dibujo a cada arte que haces? No. Tienes clínicas diferentes, pero me encanta el resultado de cada una y me gusta trabajar con todas. Así es amigos, en colaboración con Seven Art, lo que vamos a hacer es dar este bonito cuadro de parte de él. Y lo único que deben de hacer es seguirnos en nuestras redes sociales como es Facebook e Instagram. Dejar un comentario de por qué se lo quisieran llevar y nosotros se lo estaríamos llevando directamente. Y esto saldrá en el próximo video amigos. Y pues nos estamos viendo en un próximo video con el afortunado del cuadro.